Hola que tal amigos de Rock101, mi nombre es Juan Romero y en esta ocasión nos encontramos con Lorena Amquie, autora del libro El Retorno de Maya, Gothic Soul, el cual es la continuación del libro Gothic Door, a la cual le agradecemos que nos haya brindado esta entrevista. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? ¿Tú? Bien, bien, gracias. Lorena, lo primero que quisiera preguntarte con el lanzamiento de tu más reciente obra es, ¿quiénes fueron los autores y en qué libros quizás te inspiraste para hacer este libro? Yo soy fan del tema de vampiros desde muchos años atrás, entonces mi libro favorito de vampiros es Drácula, leí todos los clásicos de vampiros y igual que con, bueno, más bien empezando con Gothic Door obviamente, lo que escribí fue lo que a mí me hubiera gustado leer, lo que sentía que faltaba, que los demás autores no habían tocado. Aquí en México tenemos muchos vampiros importados, entonces dije, no, pues qué tal unos vampiros que hablen como nosotros, que estén aquí, que vivan una vida cotidiana como la nuestra. Entonces yo diría que Bram Stoker, Anne Rice principalmente, Le Fanu, y ya. Muy bien. Bueno, como ya lo mencionamos, este libro es la continuación de Gothic Door y bueno, quisiera preguntarte, ¿tú consideras que Gothic Door es mejor que su predecesora? Pues mira, es como que te preguntan a cuál de tus hijos quieres más. Son diferentes los dos, creo que literariamente sí es mejor. Naturalmente como autor así siento que hubo un crecimiento. Hay un crecimiento de la historia, hay una evolución de los personajes, porque no se quedan estáticos y porque sí van creciendo con la historia y con las situaciones que se les ponen enfrente. Entonces sí, sí creo que literariamente es mejor, narrativamente es mejor, pero el primero siempre será el primero y como yo soy hija segunda, entonces suelo decir eso, pero no, son diferentes, pero creo que sí es una evolución, definitivamente. Muy bien. Quisiera que nos detallaras un poquito más, ¿por qué escribir una historia de este tipo? De vampiros, de seres oscuros, en un tono medio tenebroso, ¿por qué? ¿Y por qué no escribir, por ejemplo, algo, no sé, un cuento de hadas o una historia de amor o algo diferente? Yo creo que los temas de los que escribimos son siempre los mismos y puedes escoger el pretexto de seres sobrenaturales, de hadas, de historias de amor, rosas, y la historia siempre al final es la misma y es la búsqueda del héroe, la búsqueda de la identidad. Entonces el pretexto es el vampiro en esta ocasión, porque es un tema que siempre me gustó y yo creía que podía aportar algo al tema, pero realmente las historias son las mismas y seguramente contaré la misma historia en otros libros con otros pretextos. Creo que el escenario puede ser oscuro, pero la historia es la misma, es la búsqueda de alguien por su identidad, sus relaciones familiares, sus relaciones amorosas, su búsqueda interna, sobre todo en este momento que es adolescente. Entonces ese es el tema principal de esta serie, yo creo, la búsqueda de un adolescente por su identidad y su crecimiento al enfrentarse a diferentes situaciones. Entonces te digo, el pretexto es el tema y es un tono que me gusta, pero la historia yo creo que es la misma siempre. Muy bien. Bueno, Lorena, quisiéramos también preguntarte qué diferencias hay entre Gothic Soul y, bueno, obviamente Gothic Doll, y novelas como Crepúsculo o Oscuros y... Ghost Girl, por ejemplo. Bueno, Ghost Girl te puedo decir que es para chavas más chiquitas, yo creo, para empezar, creo que es para niñas. Creo que la imagen de su predecesora confundió mucho a la gente y parecía que era un libro infantil cuando no lo es. Es un libro... Con una muñequita. Sí, entonces parecía infantil y no nada más perdimos muchos lectores de mayor edad, sino muchos lectores de género masculino que hubieran tenido que forrar el libro de negro para leerlo porque parecía que era una historia infantil. No lo es. Entonces Ghost Girl te diría que es una historia más infantil. ¿Y qué pasa con Crepúsculo y esa serie y ese tipo de libros? Como te decía, las historias siempre son las mismas. Esos autores quisieron contar historias de amor, la misma historia de amor de siempre. ¿No? Y Julieta, otra vez. Está muy bien. Está muy bien que se provoque que la gente lea. O sea, que lean lo que sea porque después van a leer otras cosas, yo creo. Tengo fe de que la gente quiere leer buenas cosas, quiere leer buena literatura. Entonces si empiezan leyendo eso, está bien. Y libros como ese han hecho que los adolescentes vuelvan a leer. Pero yo sí tengo un rigor de respetar ciertas cosas del mito vampírico. Porque está bien aportar algo. Si no tienes nada que aportar, no escribas. Entonces sí hay aportaciones que se han hecho al mito vampírico a lo largo de los años. Pero a mí esos vampiros que todos son guapos y deciden... Imagínate, tú eres inmortal y decides volver a cursar la prepa eternamente. Yo no volvería a la prepa nunca en mi vida. ¿No? Me iría a viajar por el mundo o algo. No sé. Entonces es otro tipo de historia. Es una cosa mucho más centrada en la historia romántica, en la historia de amor. Es totalmente complaciente. Esos autores no se atreven a meter a sus personajes en problemas. Sino se los llevan por un camino para que todo acabe bonito y feliz. Yo no hice eso. Y creo que por eso mis lectores y lectoras lo aprecian. No soy condescendiente con ellos. No les doy masticada en la historia. Entonces creo que en eso es diferente. Y este diferente al primero, pues como te decía, porque evolucionó. Tiene además de un narrador otras personas que están por ahí contando su historia. El primero solo era maya. Y creo que el estilo está bastante más complejo. Y tengo fe de que los lectores van a dar ese salto. A una mejor literatura, espero. Espero que sea mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, Lorena, andábamos revisando el libro. La verdad es que está bastante padre. Y bueno, ahorita me quedó mucho algo que mencionaste del libro anterior, que a lo mejor la portada de Gothic Doll pudo haber alejado a un cierto sector del público. pero bueno, este es totalmente diferente, porque bueno, desde la portada se ve. Y precisamente quisiera preguntarte si tú colaboraste para hacer el arte del libro, si tú más o menos elegiste las imágenes o si tú el estilo, que las hojas son un poco sombreadas de la parte de arriba y se va desvaneciendo. O bueno, quisiera saber cuál fue tu aportación para el arte de este libro. Yo, pensando en la evolución natural de la historia, sí quería una imagen más adulta. Y creo que el cómic, bueno, depende cuál cómic, ¿no? Pero hay cómics que apelan a un público adolescente para arriba, que esto fue la idea, ¿no? Entonces yo sí había platicado con el equipo de Planeta de tal vez usar esta imagen de cómic. Mis cómics favoritos, Sin City, Bede Vendetta, que seguro han visto las películas, ese era mi ideal, ¿no? Entonces, obviamente no es exactamente lo mismo, pero es un cómico oscuro que apelamos a un público más para arriba, menos muñequita y más oscura la cosa. Muy bien. Lorena, la verdad es que aparte de todo estamos impresionados porque eres una escritora muy joven y ya tiene dos libros en software o más. Y aparte, ahorita tienes tu página en internet y estás en redes sociales. Pero, bueno, me llama la atención, ¿qué opinas de que actualmente varias de las novelas más exitosas del momento son escritas por mujeres? Por ejemplo, tenemos el de Harry Potter, Repúsculo, bueno, que quizás a lo mejor, como tú bien lo mencionas, son un tipo de literatura diferente, pero que de momento son de las más exitosas que hay en el momento. Pues, yo creo que las mujeres siempre escribieron. Si te remontas a siglos atrás, mujeres escribían y estaban seudónimos de hombre porque no no las publicaban. Yo creo que más bien las mujeres siempre han tenido una voz y siempre han querido compartirla y lo encontraban, encontraban cómo hacerlo de alguna u otra manera. Pero sí, ahorita en estas últimas décadas tienes toda la razón. Me parece fabuloso que estén encontrando esa voz y que no esté monopolizado. Son diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que es muy valioso que además salgamos de los estereotipos que las mujeres escriben novelas rosas y los hombres escriben novelas importantes. Entonces aquí quizá novela de mujeres, no rosa. Muy bien. Lorena, quisiera preguntarte, ¿siempre tuviste en mente escribir una saga o lo decidiste sobre la marcha? No, no, la verdad no sabía, no sabía que iba a pasar. Honestamente puedo decir que no controlo lo que sucede en la historia. O sea, dejo que corran los personajes y en esta ocasión sí, de repente, dije, no, pues no me va a bastar, no me va a bastar este primer tomo, vamos a tener que seguirlo. Y así ha sido. Entonces el que concluya o no concluya en el próximo o después o en, no sé, la verdad sí depende de lo que los personajes hacen y de las decisiones que toman. Entonces sí, no he estado planeado. Ah, muy bien, muy bien. Con respecto a esto, quisiera preguntarte, ¿cuándo tienes contemplado sacar el último volumen de esta saga y qué podemos esperar de él? Todavía no hay una fecha específica, estoy trabajando en él y está trabajoso, está trabajoso, está difícil. Los personajes cada vez se complejizan más y se salen del cubil y hacen la pelea, la gana. Entonces no, todavía no hay una fecha, pero yo creo que sería del año que otro, en algún momento de la fecha. Ah, muy bien. Ya lo estaremos esperando. Lorena, una pregunta, ¿te gustaría que tu saga se llevara en algún momento al cine, de ser posible? Por supuesto, claro. Creo que es una historia muy visual y creo que yo, mi estilo es bastante descriptivo y detallado, entonces sí creo que me lo he imaginado visualmente y que sería increíble. Claro que sería increíble. A ver si algún día se da. Ojalá. Lorena, ¿qué otros proyectos tienes además de esta novela en puerta? ¿Qué te gustaría hacer? Tengo muchas, muchas ideas. A veces siento que no me alcanza a la vida para todo lo que quiero escribir. Entonces, tengo otros muchos temas que no tienen nada que ver con seres sobrenaturales ni con este tipo de historia. Tengo muchas cosas de las que quiero hablar. Me tardaría mucho contestando más profundamente esa pregunta, pero muchos temas y muchas inquietudes. Al final uno escribe para descubrir cosas de uno mismo, entonces todavía me faltan bastante. Todavía soy muy joven e inexperte. Voy a explorar mucho. Muy bien. Lorena, ¿cómo ha sido tu incursión en las redes sociales? Sabemos, como ya lo dijimos, que tienes tu página en internet, que tienes también presencia en Twitter, en Facebook. ¿Cómo crees que ha sido? Y bueno, quisiera también preguntarte, ¿crees que te ha ayudado a acercarte con tus fans, a interactuar con ellos? ¿O crees que no hay mucha diferencia? No, no. Es increíble. Es increíble. Yo creo que otro tipo de autores no tienen la oportunidad de estar tan cerca como yo he tenido de los lectores y las lectoras. El Facebook tiene ahorita casi 22 mil fans. El Facebook de esta serie de libros, lo cual es increíble. Estamos interactuando todo el tiempo. Están muy, muy activas las lectoras y principalmente mujeres que crean club de fans. Hay unos 10 clubes de fans de Facebook, de Gótico del Culiacán, de Tamaulipas, de todas partes de la República. Entonces sí, ha sido un contacto muy, muy cercano y es una oportunidad increíble de recibir retroalimentación. Muy bien, muy bien. Hablando de ello, ¿cómo definirías a tu público? ¿Cómo sientes que son las personas que te leen? Apasionadas. Los jóvenes. Principalmente ha sido un público joven de entre 13 y 20, 25 años y son muy, muy apasionadas, muy involucradas. Ahora es mucho más fácil estar en contacto por internet, entonces sí realmente hay una interacción constante. O sea, las lectoras y lectores han esperado dos años por esta segunda parte y se han mantenido muy activos de todas maneras en las redes porque son gente que está muy apasionada. El tema, evidentemente es un tema que ahorita apasiona mucho, pero sí, son gente involucrada, son gente apasionada, son gente muy creativa y hemos hecho tres concursos diferentes de frases, de dibujos, de fotografías y la gente ha mostrado que son muy creativos y que quieren oportunidades para expresarse. Eso es lo que he conocido de la juventud de mí. Muy bien, Lorena. Por último, nos regalarías un saludo a los amigos de Rock 101 y, bueno, los invitarías, una invitación para que lean Cotic Soul, El Retorno de Maya. Por supuesto, invito a todos los que nos escuchan en Rock 101 a atreverse a sumergirse en esta historia, a atreverse a conocer a estos personajes que son muy humanos a la vez que son monstruosos y les mando un abrazo muy oscuro a todos. Bueno, amigos de Rock 101, eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos de nueva cuenta a Lorena Amquie, autora de Gothic Soul, El Retorno de Maya y, bueno, pues los invitamos a que vayan a comprar este libro, el cual pues ya está a la venta, ¿no? Y eso es todo por ahora, amigos de Rock 101. Hasta la próxima.